La Asociación Mexicana de Pediatría, la Confederación Nacional de Pediatría, la Asociación Mexicana de Vacunología, la Sociedad Mexicana de Transplantes, la Sociedad Mexicana de Infectología Pediátrica y la Academia Mexicana de Pediatría entregaron al gobierno federal un documento donde avalan y consideran como prioritario que se autorice en el país la vacunación infantil contra el COVID-19. Los especialistas señalan que vacunar a los niños y niñas será de beneficio aunado a que se ha demostrado que existen vacunas eficaces ya aprobadas para el uso de emergencia en la población pediátrica y se han aplicado en países como Chile, Colombia, Cuba, Perú, entre otros más. El documento destaca cinco puntos principales, entre ellos que la vacunación infantil ayudará a disminuir los casos de coronavirus. Se reducirá el riesgo de contagios para sus compañeros y para la población en general, lo que derivará en mitigar las medidas preventivas y se asegurará el regreso a clases presenciales. También señalan que con la vacunación habrá disminución en el riesgo de que se presenten nuevas variantes del coronavirus y sobre todo que las personas que ya están vacunadas, incluyendo los menores de edad, tienen un menor riesgo de sufrir una enfermedad grave o muerte provocada por este virus. Ante esto, los organismos y asociaciones hicieron un llamado a las autoridades sanitarias del país para que se realice la aplicación de esquemas completos contra el COVID-19 en la población pediátrica y con ello dar protección a los derechos y garantías de salud de las niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, en México durante el 2020 al 2022 se han contagiado de COVID-19, un total de 96,966 menores de los 0 a los 17 años, mientras que 949 han perdido la vida a causa del virus. Con imágenes y edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.